Por lo general conocemos a personas brillantes, amables, personas hermosas que tienen todo para poder triunfar y ser más felices. Pero ¿por qué no lo logran? ¿Por qué luchamos y no lo logramos? Hay muchas razones probables. Sin embargo, uno de los desafíos más grandes son nuestros pensamientos. Y hoy le invitamos a cambiar sus pensamientos por los pensamientos que tiene Dios acerca de usted. Quédese con nosotros en Recursos de Vida. El tema de hoy es una invitación. Es una invitación a que nuestros pensamientos no nos limiten. Y esto es importante porque todos queremos crecer como personas. Pero hay muchos obstáculos en nuestra mente que nos detienen y que nos incomodan. Y de muchas maneras nos obstaculizan el poder avanzar. Yo soy Carla de Valencia. Y yo soy Elina Echeverry. ¿Qué patrones o qué pensamientos te están limitando? Creo que a diario vivimos esa lucha en nuestra mente por cosas de patrones que traemos desde muy antes, por cosas que estamos pensando en la actualidad. Y algunas veces esto nos limitan. Y es que hoy vamos a ver, por ejemplo, algunos de ellos. Y es creencias erróneas respecto a nosotros mismos. Y qué importante saber que esto no es solamente de esta temporada, de este tiempo y con nosotros. Esto le pasó también a muchos personajes que estuvieron en la Biblia. Por ejemplo, el rey Saúl. Él luchaba mucho con lo que él, de la forma de verse en sí mismo. Como la mayoría de nosotros que pensamos mucho y no nos vemos realmente como Dios nos ha creado. Desde el principio, él se creyó menos digno, el rey Saúl. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en Primera de Samuel 9.20 al 21. Samuel le dijo a Saúl, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Saúl respondió, pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Y es que el tener creencias equivocadas acerca de nosotros mismos, el tener esas obsesiones son pensamientos fijos que están siempre en nosotros, que nos disminuyen, como en el caso del rey Saúl, ¿verdad? Y que a pesar de que Dios dice una cosa, a pesar de que tenemos habilidades y un gran potencial, nosotros constantemente no logramos ver ese tipo de regalos de Dios en nuestras vidas. Entonces, esos conceptos, esos patrones fijos, esas creencias erróneas, están constantemente limitándonos en nuestro crecimiento. Están interrumpiendo el cumplimiento del plan de Dios. Ahora, también puede ser, porque a muchos nos pasa, que cuando tenemos este tipo de problemas, este tipo de conceptos erróneos, pasamos de creernos muy poco a creernos mucho. Es un problema de autoestima que puede ir de un lado a otro. Y precisamente esto le pasaba al rey Saúl, y lo podemos ver en la Biblia, ¿verdad? En ese mismo pasaje, en el versículo 16, dice que Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. Y Saúl le preguntó, ¿qué te dijo? Y Samuel le dijo, aunque te tenías, o aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión, y te dijo, ve y destruye por completo a los amalecitas hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo ante los ojos de Dios? Entonces, muchas veces, en ese mismo conflicto con nuestra autoestima, en ese mismo concepto equivocado de quién somos, podemos o creernos muy poco, ¿verdad? O inmerecedores, o podemos empezar a usurpar el lugar de otras personas, aún el lugar de Dios. Y en este caso, como Saúl, podemos pasar de no valorarnos, o como en este caso, usurpar el lugar de Dios y creerse que es independiente de Dios y autosuficiente. Entonces, como vemos, el tener conceptos erróneos, el pensar equivocadamente acerca de quién somos, no nos beneficia en ningún momento, ¿verdad? Esos pensamientos nos limitan, ¿verdad? Tener esos conceptos equivocados, ya sea de baja autoestima o de una autoestima demasiado alta, que no es bueno, sino que en lugar de eso, Dios quiere que pensemos de nosotros mismos como Él piensa, ¿verdad? Que nos veamos como Él nos ve. Entonces, esto es algo que necesitamos estudiar y investigar en nosotros mismos. Y creo que es una línea muy fina. Sí. He conocido personas que hasta temen vestirse bien porque dicen, yo no puedo vestirme así. Y entonces, porque tienen una autoestima no tan correcta de ellos, pero también he conocido personas en que llegan a un lugar y como creen un concepto más alto que los demás, nos saludan. Entonces, realmente, que no tener una idea clara de lo que somos y de cómo nos creó Dios nos va a crear demasiados conflictos principalmente en la mente. Y es que podemos pensar, soy mejor que la mayoría. O podemos pensar, yo nunca me equivoco. O yo soy el centro de todos y todos. Y esa arrogancia es una de las más grandes limitantes que podemos tener porque nos va a cerrar muchas puertas. O yo puedo hacer lo que yo quiera y nadie puede hacer nada al respecto. Son algunos de los pensamientos que podemos estar anidando en nuestra mente y que nos van a hacer perder mucho. Por otro lado, puede haber un automenosprecio o puede haber una excesiva autoexigencia. Que este es un patrón de engaño. Es un patrón que nos va a permitir estar acorralados o atormentados o acomplejados porque no vamos a tener un concepto claro de nosotros. Por ejemplo, podemos decir, soy el error de mis padres. Nunca debí haber nacido. O no puedo hacer esto. Nunca podré superar fracasos. O soy un problema. Y en realidad es que tenemos problemas, pero no somos el problema. Entonces es muy, muy importante analizar esos pensamientos que estás teniendo en tu mente. Y todos estos pensamientos, si están en nuestra mente, van a regir nuestro comportamiento y la forma en que nos relacionamos con otros y la forma en que nos desenvolvemos en general. Entonces sí es importante hacer una revisión. Si hay algo de esto, cualquiera de los dos polos opuestos, ya sea que nos automenospreciemos o que tengamos un concepto demasiado alto de nosotros, necesitamos identificarlos para poder trabajar. Ahora, ¿por qué se da este problema de autoestima en nosotros? ¿Por qué tenemos estas creencias equivocadas y que nos limitan y nos frustran muchas veces? Bueno, por experiencias difíciles en nuestra niñez o en el pasado. Porque muchas personas tuvieron una niña hermosa. Y dicen, no, mi niñez fue increíble. Mis papás fueron sumamente afirmantes, ¿verdad? Ellos fueron, me capacitaron, siempre me amaron. Pero cuando me casé o empecé a tener parejas, ¿verdad? Empecé a caer en relaciones dañinas. Entonces, esas experiencias difíciles son las que traen pensamientos a nosotros que son incorrectos. Y esos pensamientos incorrectos nos hacen creer cosas incorrectas acerca de nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado con eso. Y no definir quiénes somos a partir de un momento traumático o de una situación difícil. Cuidado con eso. Ninguna situación, por ejemplo, de escasez. Ah, es que cuando viví con mis papás, pasamos muchas privaciones. Entonces, nos acostumbramos a pensar en nosotros con pobreza. ¿Verdad? O no nos damos, como decía Eileen, usted ponía un ejemplo muy común. ¿Verdad? No me merezco. Y ni siquiera a veces lo atrevemos a verbalizarlo. Simplemente lo pensamos o lo vivimos. No, es que no puedo vestirme así. Y tal vez tiene la capacidad económica para hacerlo, pero se limitan porque no se creen dignos de poder vestirse tal vez de cierta manera que lo desean. Entonces, las experiencias del pasado difíciles pueden llevarnos a esa creencia incorrecta acerca de nosotros. También los patrones o la dinámica de la familia. Es decir, cómo la familia se relacionaba durante la vida diaria. Entonces, relaciones de manipulación, de control o relaciones de dependencia. Entonces, es importante que tanto usted como yo podamos recibir ayuda o buscar ayuda en caso de que no logremos identificar qué es lo que nos está provocando esa sensación de inconformidad con nosotros mismos o esos pensamientos incorrectos que nos limitan. ¿Verdad? Porque a veces necesitamos ayuda para ver lo que nosotros por nosotros mismos no podemos ver. Ahora, si usted lo logra identificar, ¿verdad? Entonces, ya es el primer paso para ser libre de ese pensamiento que lo está limitando. Otra cosa que nos puede, un pensamiento que nos puede limitar son frases o declaraciones que han hecho personas muy importantes en nuestra vida. Por ejemplo, nuestros padres, nuestra mamá, tíos, familia o primos. Una pareja. Una pareja. Me recuerdo hace unos meses una frase que nos dijeron como matrimonio una persona que en su momento quizás no estaba en el ambiente adecuado y dijo, sobre todo a mi esposo, a ti te va a pasar esto y vas a volver a donde estabas. Y yo le dije en ese momento, no recibo esa palabra. Porque a veces esas frases, por ejemplo, para él fue algo muy, que lo marcó, dijo, ¿cómo me dijo esto? Y él se quedó, ¿será que va a pasar? Y yo dije, son frases que uno no puede quedarse en su corazón porque eso nos van a hacer vivir limitados. Vamos a pensar, ¿será que así puede pasar? ¿O será que vamos a estar ahí? Otra cosa es cuando hacemos votos personales o decisiones obstinadas. Yo no permitiré que me lastimen otra vez. Porque como usted bien mencionaba antes, tal vez tuvieron experiencias difíciles, relaciones o del pasado que no les fue muy bien. Entonces dicen, no voy a permitir que nadie más me lastime. Y se aísla y tiene temor a volver a empezar. O yo no voy a depender de nadie. Cuando nos casamos es casi imposible decir, no, mi dinero es mi dinero y el de mi esposo es el de mi esposo. No, no voy a depender de un hombre, se suele decir, ¿verdad? Pero son decisiones obstinadas. Entonces, todo esto que estábamos mencionando ahorita, relaciones familiares no muy sanas, o experiencias difíciles, o votos que nos hemos hecho a nosotros mismos producto del dolor, ¿verdad? O las frases que hemos recibido de otros pueden ser los que han alimentado esa creencia incorrecta. Pero no debemos quedarnos ahí. Los pensamientos no pueden y no deben limitarnos. Y para seguir hablando acerca de esto, por favor, continúe con nosotros. Después de esta cosa, claro. El Centro Cristiano Internacional en San Pedro Sula te invita a nuestras celebraciones semanales en los siguientes horarios. El día domingo, contamos con tres celebraciones generales. 8.30 de la mañana, 11.30 de la mañana y 5 de la tarde. Nuestra celebración de oración se realiza los miércoles a las 7 de la noche. El día sábado, se parte de un tiempo especial de búsqueda de Dios en amanecer con Jesús. A las 5.30 de la mañana. Te esperamos en CCI San Pedro Sula, en donde hay un espacio para toda la familia. Presenta tus necesidades delante de Dios cada miércoles a las 7 de la noche en nuestra gran celebración de oración en el Auditorio del CCI en San Pedro Sula, en donde vivimos momentos de alabanza, adoración y ministración. No faltes. Jóvenes conectando jóvenes. Si tienes de 12 a 17 años, te esperamos todos los sábados en Alive a las 4.30 de la tarde. Comparte con jóvenes como tú. Si eres mayor de 18 años, NEXT es para ti. Todos los sábados a partir de las 7 de la noche. Tú también puedes ser parte de la generación que marca una gran historia. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en este programa Recursos de Vida y estamos hablando acerca de los pensamientos y cómo no debemos permitir que ellos nos limiten. Porque la idea de Dios es que nuestra forma de pensar más bien nos ayude a construir nuestro futuro de acuerdo a su plan y su plan de bendición. Pero no es siempre así. En ocasiones, lo que estamos pensando, lo que hemos aprendido a pensar con el tiempo desde nuestra niñez, se convierten en ideas fijas, obsesivas, a lo que llamamos patrones fijos, permanentes, que se mantienen estables y que nos limitan, que se convierten en verdaderos obstáculos para nuestro crecimiento, para nuestra realización y felicidad. Entonces, que tus pensamientos no te limiten. Es una invitación, pero también es una puerta abierta para cada uno de nosotros. Y estábamos hablando de una forma de pensamiento, un patrón de pensamiento que generalmente nos limita a muchos. Y son las creencias equivocadas respecto a nosotros mismos. Y hablamos un poco acerca de cómo estas creencias están basadas en una autoestima afectada, que no es moderada, que no es sana, sino que va desde el automenosprecio hasta la arrogancia. Entonces, qué importante es que la forma en que nos veamos a nosotros mismos tenga sentido con el plan de Dios o esté congruente con lo que Dios dice acerca de nosotros, ¿verdad? Y para ello debemos desechar muchas de las fuentes que alimentaron esa creencia equivocada, ¿verdad? Y solo basarnos en lo que Dios dice acerca de nosotros. Así que en este momento vamos a contestar una importante pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, sí, porque es tan difícil controlar nuestros pensamientos que realmente tenemos que ser muy, muy disciplinados y sobre todo creer en eso que Dios ha dicho de nosotros. Así es. Pero en primer lugar tenemos que justamente reconocer que necesitamos evaluar detenidamente cómo pensamos acerca de nosotros mismos. Pensar y ser honestos con nosotros mismos. No tener ni una estima muy alta que nos haga ver arrogantes, ni una estima tan baja que no nos permita ver lo que Dios ha creado en nosotros. Recuerden, por ejemplo, hablábamos del rey Saúl, que su forma de pensar, su forma de verse a sí mismo, lo llevó al fracaso y no le permitió disfrutar aquello que Dios tenía preparado para él, ¿verdad? Entonces no permita eso en su vida. Atrévase, atrévase a ver lo que no es correcto en usted, en su forma de pensar y a ser moderado. Y sobre todo pensar en sí mismo como Dios piensa acerca de nosotros. Romanos 12, 2 al 3 dice, Ya no vivan, no, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Qué bonito este pasaje en el sentido de que nos ayuda a equilibrarnos. Hay una palabra que me... Bueno, siempre que hablamos con mis hijas sobre esta palabra equilibrio, ellas me dicen que de alguna manera no les gusta, les disgusta mucho porque es difícil, ¿verdad?, mantenerse en un punto moderado respecto a las cosas. Siempre tendemos a los excesos o a los polos opuestos, ¿verdad? Y realmente no es agradable para ninguno tener una opinión moderada de nosotros. Creo que viene desde el pecado original, ¿verdad? Esa tendencia a querer ser nuestros propios dioses, por ejemplo, a querer mandarnos y decidir y hacer lo que nos da la gana. O sea, eso viene de allí. Entonces es comprensible que a todos nos cueste. Pero aprender a vernos de forma moderada es el camino a la salud emocional. Es el camino a la salud espiritual. Y es el camino a la salud en las relaciones con los demás. Siempre que yo me he sentido más que los demás y que me he comportado con arrogancia, he herido a alguien y he pecado contra Dios, ¿verdad? Y es duro después porque uno ve las consecuencias, ¿verdad? Entonces es importante evaluar, ¿verdad? Y reconocer realmente cómo nos estamos viendo a nosotros mismos. Y permitir que el amor de Dios nos ayude a bajar la guardia y a no tener que demostrar algo que no somos. No tenemos que mostrar que tenemos algo que no tenemos. ¿Verdad? Simplemente esta soy yo y así amo a Dios. Y en segundo lugar, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Con ese concepto equivocado que muchas veces tenemos, necesitamos luego de reconocer que renunciar, ¿verdad? Para decidir ya no aferrarnos a esos pensamientos que nos hacen daño, que nos limitan, ¿verdad? Para luego someter nuestra forma de pensar a una nueva manera de pensar que es la de Dios. Y esto parece fácil de decir, pero es difícil. ¿Verdad? Es difícil realmente vivir de acuerdo a ello. Y dice la palabra en 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Usemos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Y sí, este pasaje está orientado hacia otros. ¿Verdad? ¿A cuántos de nosotros nuestro propio razonamiento nos está alejando? ¿Verdad? Que nos está limitando para hacer lo que Dios ha planeado para nosotros. Entonces, usemos las armas poderosas de Dios con nosotros mismos también. Cuando estemos pensando desequilibradamente y estemos compitiendo con alguien, si usted está compitiendo con alguien o sintiendo envidia de alguien, tiene un problema. Entonces, cuando yo tengo cualquiera de estos sentimientos, yo me digo, ok, ahí vas, Carla. Otra vez. ¿Verdad? Y empiezo a tomar una decisión, renunciar. ¿Verdad? Tengo, hay un pasaje que está en mi mente para este año. ¿Verdad? Y es el pensamiento de aprender a ser humilde y mansa como Jesús. Esa es mi meta este año. Por lo menos para comenzar. ¿Verdad? Entonces, sustituir. Ok, si estoy actuando o pensando arrogantemente, compitiendo con alguien, sintiendo envidia de alguien, entonces en ese momento me detengo, reconozco que estoy pensando mal y empiezo a recordar el pasaje, la invitación del Espíritu Santo a ser mansa y humilde de corazón como Jesús es. Y entonces, algo sucede en mi interior. ¿Verdad? Algo empieza a cambiar. Y someter, entonces, ese deseo de querer ser mejor que los demás. ¿Verdad? Entregándome a Dios y diciendo lo que dice Romanos 6.6. Romanos 6.6 nos invita a entregarnos completamente a Dios. Dice, En cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Entonces, usted y yo tenemos una gran oportunidad. Y es de dejar de hacer lo que antes hacíamos para tener una vida nueva. Y yo quiero esa vida nueva. Cada día más. Y sobre todo, cuando estoy consciente de que hay cosas que todavía necesitan oler más a Jesús. Así es. Porque cuando entonces empezamos a dejar que Él haga la obra, realmente que nuestros pensamientos van a ser más sanos y vamos a tener una paz mental. Sí. Sí, porque realmente nos ayuda. En tercer lugar, es cambiar nuestros antiguos pensamientos por los que la Biblia enseña. Y esos nuevos pensamientos son los que realmente nos van a traer bendición, nos van a traer paz, nos van a traer tranquilidad a nuestro corazón. Dice Romanos 12.2. Y no vivan ya como todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuán difícil es esto de sustituir nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Es una lucha que creo que la tenemos a diario en cada momento y en toda hora. Pero a eso nos invita la palabra. A que nosotros sustituyamos nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Por ejemplo, si pensábamos, ay, no sé cómo me va a ir en el futuro. No sé qué va a pasar de mí. Entonces, ahora podemos pensar según lo que dice Jeremías 29.11. Que dice, pues yo sé los planes que tengo por ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Qué ilógico es nosotros cambiar nuestros planes, o sea, los que nosotros tenemos en mente, por los que Dios ya tiene para nosotros, que dice que tiene un futuro y una esperanza. Y si usted tenía algún pensamiento obsesivo, fijo, que no lo dejaba dormir, que no lo dejaba relacionarse sanamente con los demás, acerca de haber sido abandonado, de no haber sido apreciado, ya sea por Dios o por alguna persona especial en su niñez o en alguna otra etapa de su vida. Entonces, atrevámonos a pensar según lo que dice Salmo 27.10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. En otra versión dice, tu Señor te harás cargo de mí. Y es que Dios ha prometido que Él va a estar en nuestras vidas, aunque otros no puedan estarlo. Otros van como seres humanos a tener la limitación de acompañarnos, de amarnos como lo hemos necesitado, pero Dios no está limitado. Él puede hacerse cargo y amarnos como lo necesitamos. Así que es importante darnos la oportunidad de hacer ese cambio, esa sustitución. Y para eso se necesita creerle al Señor y realmente recibir de Dios la posibilidad de algo mejor y algo nuevo. Así que gracias por haber estado con nosotras. Hemos disfrutado de este tema y que sus pensamientos no lo limiten. Hemos disfrutado de este tema y que sus pensamientos no lo limiten.